¿Cómo están chicos? ¡Buenos días! Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenos días, profe! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenos días, profe! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenos días, profe! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, ponga su cuadernito de desarrollo humano. Pónganle en la cámara, por favor, para ver si todos y todas están con el cuestionario pegado. Muy bien, muy bien. Me falta de Sofía Ramírez, me falta de Daniela Renata, me falta de Micaela, de Josué Lincango. Gracias, Santi. Muy bien. Me falta de Anaí Patango. Verá que el día de ayer yo le dije, tenga listito el cuadernito, pegadito en el cuestionario. Dejarse. Dejarse. Y para imprimir el cuestionario y ya volver a ingresar. Vean, chicos, esa es la dificultad. O sea, no tener listo el material cuando se les pide. Vaya, rapidísimo. Listo, chicos. Entonces, en la otra hojita, en una hojita limpia va a escribir la fecha. ¿Cuánto llevamos hoy? Hoy veinte. Escribimos ahí. Escribimos ahí. Escribimos ahí la fecha. Escriba, por favor. Quito, veinte de enero del dos mil veintidós. Escriba, por favor, la fecha. Con rojo, ¿no? Con rojo. Quito, veintidós de enero del dos mil veintidós. Luego, abajito escribimos. Desarrollo del cuestionario. Como título igual. Desarrollo del cuestionario. Listo, chicos. Entonces, me ayuda con la lectura de la primera pregunta. Daniel Morales. ¿Tiene? Sí, profe, sí, tengo. Por favor, lea. Ya. Primera pregunta. Las niñas y los niños tienen derechos y obligaciones. A ver, contestemos. ¿Tienen los niños y las niñas derechos y obligaciones? ¿Sí o no? Sí, sí. Ya. Escriba. Uno, punto y raya. Sí. Sí. Chicos, no vamos a copiar la pregunta, sino solamente vamos a contestar. ¿Listo? Ya. Sí. La segunda pregunta va a leer Daniel Alcocer. ¿Las niñas y los niños tienen derecho a la salud? Sí. ¿Los niños y las niñas tienen derecho a la salud? Sí. Sí. Dos, punto y raya. Sí. A ver, ¿cómo tenemos? ¿Qué deberes tenemos nosotros? A ver, vamos a ir recordando. La primera pregunta. Los niños y las niñas tienen derechos y obligaciones. ¿Qué derechos tienen los niños? Eh, los niños y las niñas tienen derechos. Al estudio. Al estudio. Al estudio, a tener, de hecho, a tener una, un pando de. Una familia. A un hogar. Muy bien. Listo. A tener su propio nombre. A tener su propio nombre. Muy bien. ¿Y ahora qué obligaciones tienen? Eh, a hacer las cosas. A hacer las cosas. ¿Cómo? No le escuché a madre. A dedicar la cama. Cumplir con los deberes. Cumplir con los deberes. Leonela. Ayudar a papá y a mamá. Ayudar a papá y a mamá. Otra obligación. ¿Será tal vez respetar? Sí. ¿Será aportarse bien? Sí. ¿No es cierto que hay obligaciones que cumplir? ¿Será tener el deber de arreglar el sitio donde usted se encuentra? Sí. ¿No es cierto que ya tienen la edad? Como para poder tener adecuado su lugar de estudio, ¿no es cierto? Y ahora, ¿los niños tienen derecho a la salud? Sí. ¿Cómo tienen derecho a la salud? A ver, cuando están enfermos, ¿qué obligación tiene papá y mamá? Cuidarnos. Muy bien, Madeline. Llevarles a un lugar donde que haya médicos, ¿no es cierto? Donde que haya médicos para que nos receten, nos diagnostiquen y mejorar nuestra salud. Para esos chicos, cuando papá y mamá, por alguna situación, no tiene la economía, no tiene dinero. Pero para eso existen centros de salud donde le revisan gratuitamente y le dan una receta de manera para que compre, ¿no es cierto? Entonces, hay centros de salud en cada barrio, en cada barrio de la ciudad de Quito, hay centros de salud para que puedan acudir. No hace falta tener dinero, si no tiene dinero, si no tiene dinero, se acude a los centros de salud. Listo. Me ayuda con la lectura de la pregunta número tres, este Madeline. ¿El sentimiento es el resultado de emociones? Muy bien, ¿el sentimiento, chicos, es el resultado de emociones? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Cuando yo tengo un sentimiento de tristeza, ¿cambia o no cambia mi rostro? ¡Cambia! Sí, profe. Muy bien. Y las emociones, ¿cómo yo me doy cuenta que estoy triste? ¿O que alguna noticia? Llorando, llorando. Muy bien, ahí tenemos el resultado de una emoción, ¿no es cierto? Llorando. Pero no siempre llorando, sino ¿cómo más? También triste. Triste. Deprimido. Deprimido, ¿no es cierto? ¿Podría actuar yo con tranquilidad o no? No. 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 No, porque estoy, estoy con una emoción bien triste, ¿no es cierto? Listo. Ya. ¿Qué le pasó a la garganta? ¿Cómo? ¿Qué le pasó a la garganta? Suena como que... Jorge, una pregunta. ¿La dos? Sí. 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 Ya. ¿Qué pregunta nos tiene? En la una y en la dos. La cuatro. Lea, por favor, sábele la pregunta número cuatro. Hasta la tres. Los sentimientos forman parte del cerebro de los seres humanos. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque el cerebro manda todo. Muy bien, Jeremy. Sí, porque el cerebro controla todas nuestras emociones. Solo contestamos, ¿no? Solo contestamos. A ver, me va a hacer el resumen. Desde la una. Jeremy. Jeremy, haga el resumen, por favor. Ya, vamos a hacer hasta ahorita el resumen. A ver, Jeremy. ¿Las niñas y los niños tienen derechos y obligaciones? Sí. ¿Las niñas y los niños tienen derecho a la salud? Sí. ¿Los sentimientos es un resultado de las emociones? Sí. Ya. ¿Los sentimientos forman parte del cerebro de los seres humanos? Sí. Listo. Muchas gracias. Entonces, ahí vamos. La siguiente pregunta me ayuda con la lectura Anaí Patango. Anaí Patango, ¿está lista? Yo les dije ayer que impriman. Por favor, a ver, Leonela Takuri. ¿Qué es el respeto? ¿Qué es el respeto? A ver, chicos, ahí busque, por favor, en el cuaderno, ¿qué es el respeto? Ahí tenemos en la... A ver, José Altamirán. Es no respetar como de que las personas... Sofía, ¿quién? Sofía. El respeto es uno de los valores más importantes del ser humano y tiene una gran importancia en la interacción social. El respeto impide que una persona tenga actitudes responsables o consurables hacia otra. Por lo tanto, el respeto debe ser mutuo. Listo. Muchas gracias. Tiffany, por favor, conteste, ¿qué es el respeto? Respeto significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad. El respeto se acoge a la verdad. Muchas gracias, Carlos. A ver. La pregunta número seis, profe. Sí, la pregunta número seis. Lea, por favor. Espera. A ver, Camilo. Ya, profe. Seis. ¿Cuáles son las normas de cortesía? ¿Cuáles son, chicos, las normas de cortesía? A ver, Jeremy, ¿cuáles son las normas de cortesía? Las normas de cortesía son buenos días, buenas noches, con permiso, pase usted, buenas tardes, perdón, discúlpame, lo siento y muchas gracias. Listo, muy bien. Ahí les espero un momentito, ¿ya? Pregunta número siete. Por favor, me ayuda a leer Matías Poz. Pregunta número siete. La solidaridad es un valor de gran trascendencia para el género humano, pues gracias a ella no solo se ha alcanzado los más altos. altos grados de civilización y desarrollo tecnológico a lo largo de su historia. Gracias. Entonces, ahí yo le dicto, espérese un ratito. A ver, Sara. Yo, por favor, Camilo, que de nada. Ya, listo. A ver, Sara. ¿Qué es la solidaridad? Ya. La solidaridad es un valor que se debe manifestar todos los días. La solidaridad es crear lazos de fraternidad entre los seres humanos. Muchas gracias. ¿Qué significa tolerancia? ¿Qué significa tolerancia? A ver, Jeremy, a ver. A ver, la tolerancia es la aceptación de la diversidad de opinión social, étnica y cultural y religiosa. Es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de entender, posicionarse en la vida, siempre que no atenten contra los derechos fundamentales de la persona. A ver, Leonela, ¿qué es la tolerancia? La tolerancia es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás. Listo, muchas gracias. Entonces, chicos, nos vamos a quedar en la pregunta número ocho estamos, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, ya, entonces, verán, la nueve y la diez vamos a terminar en la hora de texto que tenemos a la séptima hora en la hora de ciencias naturales. ¿Listo, chicos? Listo, entonces, nos vemos a la séptima hora y terminamos. Tanto el, como se llama, el cuestionario de desarrollo y el cuestionario de ciencias.